¿Qué es el petróleo WTI? ¿Qué apuesta podemos hacer por el WTI? En un rango, digamos, que está entre los 98 y los 90 dólares el barril. ¿Eso qué quiere decir? Que estos 90 dólares, estos 90,20 dólares que está operando son el piso que tiene el commodity en este minuto y que de romperse podría ser el nuevo techo que podría marcar, de romperse hacia la baja. Así la recomendación que en este minuto está haciendo GKFX es tomar posiciones justamente cuando el petróleo logre romper ese piso que es de los 90 dólares. Entonces, de romper ese piso, o sea, de llegar bajo eso, sería apostar, digamos, por una venta corta, entrar a los 90 y apostar a que el commodity pueda llegar a los 85 o 80 dólares el barril. Entonces, para reforzar la idea, estamos hablando de una apuesta a la baja. Sí, es una apuesta a la baja efectivamente, tomando posiciones en los 90 y buscando en el mejor de los casos, digamos que el activo llegue de 80,7 dólares el barril, ese sería como el rango. Eso te da un retorno potencial de inversión de un 11%, lo que es bastante alto considerando, digamos, la situación actual de los mercados. Excelente, Jonas. Muchas gracias por tu comentario. De nada. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Trading Diario. Que tengan muy buenos días.